Mirad que asco tío, lo que yo no sabía es que, así que sí que es bastante antiguo, súper 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 europeo Los descapotables que los llamo yo americanos, aviones de guerra, se usaban durante la primera y la segunda guerra mundial Donde se hace lo de la Comic Con, fue el primer europeo en ver el océano pacífico Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mirad hoy con quien hablo el blog, se llama Boira Y es la perrita que tiene Megan y Ignacio, hoy es viernes, ahora mismo son las 10 y 25 de la mañana Nos levantamos súper temprano, que Pau y Ignacio tienen que trabajar hoy, se han quedado trabajando desde casa los dos Ella es Megan, es la novia de Ignacio y ella es de aquí de San Diego Pero habla súper bien español porque estuvo dos años y medio, bueno, creo que no fueron seguidos, ¿no? No Porque como seis meses a Salamanca primero, luego fue a Madrid y también estuvo viviendo en Cádiz Habla súper bien y tiene un montón de suerte porque habla súper bien español y vamos aquí hablando en español con a gusto Nos estamos yendo a un parque que se llama Balboa Park Y para los que vivís en Madrid o para los que conocéis Madrid hay una parada de metro que se llama Núñez de Balboa El nombre se le debe a un señor que llegó aquí, pues creo que es el primer español que llegó a San Diego Y el parque este es por Núñez de Balboa A mí cuando me lo dijo Ignacio anoche me hizo como mucha ilusión Lo que es interesante sobre este parque es que es más grande que Central Park, creo que es como el doble Dentro de él tiene un zoo súper grande también, del que se escapó tres veces un chimpancé Me parece muy fuerte, me llama la atención que se escapase tres veces Los edificios que hay dentro de este parque se usaban durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial para fines militares Hay también un órgano súper grande, la zona más famosa se llama Prado Que también me hace gracia, no sé, que me recuerda al Museo del Prado en Madrid El caso es que nada, que vamos para allí y que ahora os lo enseño todo y leo más y os cuento cosas Mirad, nos acabamos de bajar del coche y aquí hay como un montón de casitas Cada una de un país, ¿hay de todos los países del mundo? No, de algunos, ¿no? Pero bueno, justo España tiene uno y justo es la primera que hemos visto ¿Veis que pone ahí House of Spain? Y nada, son sitios donde te dan como información, historia sobre el país Este es el órgano que os digo Está chapado, o sea, está cerrado, tiene la cortina La cortina no la, por lo visto, bueno, pues todo esto, asientos aquí y todo Porque dan conciertos Vamos a seguir andando por aquí Hace una temperatura buenísima, o sea, mirad cómo vamos en enero Y bueno, y por lo visto ha estado estas tres últimas semanas lloviendo Ya mañana nos vuelve a hacer 24 graditos, ahora estamos como a 17 Se está súper a gusto, le estoy diciendo que qué envidia de vivir aquí, madre mía Ojalá viviésemos nosotros aquí, me encanta Mirad, esta es como la plaza central que hay en el parque, aquello es un museo de arte Y dicen que la fachada, bueno, dicen no, la fachada como que recuerda un poco a la fachada de la Catedral de Salamanca Cosas que tengo que decir son que es un parque en medio de la ciudad y que aparte de todas las zonas verdes que tiene, tiene un montón de museos También hay un restaurante súper famoso que se llama Prado Donde hemos visto que se estaba organizando una boda, estaban poniendo sillas por una boda a un sitio precioso También hay museos, ahí está lo que hemos visto, el museo de arte Y además tiene teatro, lo que yo no sabía es que, bueno, sabía que había un zoo, pero no sabía que era como súper famoso el zoo de San Diego Mide 1200 hectáreas el parque, no me parece nada americano, me recuerda mucho a España Me parece americano a lo mejor o de California por las palmeras y todo eso, pero los arcos así y todo me recuerda muchísimo a España Lo veo mucho más europeo que el resto de Estados Unidos Este es el de Londres Y este es el cine que dicen que se parece al de Londres De hecho se llama The Old Globe también Donde Shakespeare tenía mucho, hacía muchos actos, muchas obras de teatro Estamos ahora dentro del mismo parque en la Torre California Y estaba leyendo que fue construida para la exposición de Panamá California en el año 1915 La plaza de California y su edificio del alrededor crearon como una gran entrada Para la exposición Todo lo que se había construido para esta exposición, incluida esta entrada y tal O sea, se quedaron como algo permanente al parque Balboa La arquitectura de todo esto incorpora elementos de varios estilos de arte españoles Tiene representaciones de todos los misionarios que llegaron aquí Los exploradores, los reyes, símbolos de España, México, California y los Estados Unidos Esta de aquí es la fachada que se hizo para entrar a la plaza esta para la exposición Y ya se mantuvo, muy bonita Estamos hablando ahora por la calle El Prado Preciosa, o sea, mirad aquí esta fuente, bueno que no es fuente porque no tiene chorros de agua ni nada Pero como tipo una charca, no sé, súper bonita Y un montón de museos, ahí enfrente tengo uno que es de arte fotográfica Esto es otro jardín, antes hemos pasado por un jardín japonés Hemos visto también el Museo del Hombre No sé, la arquitectura es, ya os digo, o sea, todos los vídeos que lo vais a ver súper 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 europeo No europeo, sino español, no sé, muy bonito, me encanta Pues esta laguna que os digo que hay aquí se utilizó durante la Primera Guerra Mundial para enseñar a los soldados a nadar Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaba para hacer fisioterapia para los soldados que habían sido heridos durante la guerra Del año 1945 al año 1949, perdón que no mira la cámara, pero es que lo estoy leyendo aquí en esta... La laguna fue abierta para los niños para nadar y a los adultos para pescar, o sea que no sé Se llama Laguna de las Flores y es uno de los sitios más fotografiados de San Diego Es preciosa porque al final tiene como eso, una cúpula Me ha dicho Megan que es un otro jardín botánico Estamos yendo ya al coche para ir a casa, dejar a Boira y ya irnos Megan y yo a comer Y os voy a contar las últimas cosas que tengo sobre el parque En 1867 un señor que se llamaba, no sé qué, Orton, sé el apellido porque hay un centro comercial en el centro que se llama Orton Y supongo que es en su nombre Bueno, pues este señor compró 800 hectáreas de lo que es ahora el downtown de San Diego Un año más tarde convenció a la persona que tuviera que convencer o a las personas que tuviera que convencer de San Diego Para que dedicase 1400 hectáreas de la ciudad a crear un parque así como urbano, público Y pues nada, pues de gracia a él que está el parque Ahora se llama Balboa Park pero al principio se llamaba City Park, en plan como el parque de la ciudad Y lo que he dicho antes de que de lo de Núñez de Balboa, este señor Balboa fue el primer europeo en ver el océano pacífico en el año 1910 Otro dato es que tanto los Beatles como el Rolling Stone tocaron aquí en el parque Nos acabamos de bajar del coche, hemos ido a presa de Jarabóira Uy, qué solo, eh? Hemos venido a un centro comercial donde hay un restaurante que yo quería venir Hice una lista como de restaurante sanos en San Diego y este salía en la lista Así que nada, vamos a comer aquí y después nos vamos a ir para el centro El barrio al que vamos, Gaslamp, está en el centro, ¿no? Por alrededor del waterfront, plan como todo el paseo marítimo entre comillas Y nada, y luego como a las 4, las 4 y media o así vendrán ya Ignacio y Pau Y esta noche pues no sé lo que haremos Ya he refrescado bastante, yo cogí esta chaqueta y me he arrepentido de no coger la Levis con el pelito por dentro Porque tengo frío, pero bueno, tenemos mucha hambre así que a comer Mirad, este edificio de aquí, todo esto es el Convention Center Que es donde se hace lo de la Comic Con y todo esto Y luego justo enfrente tenemos la entrada al Gaslamp Water Acabamos de venir de Gaslamp, que es como uno de los barrios más históricos aquí de San Diego Conocido porque tiene tropecientos mil millones de restaurantes Y también por la noche, porque hay muchos bares para salir de noche El nombre se le debe a las lámparas de gas, pero no estoy segura por qué O sea, no me he enterado bien de la historia, así que no voy a decir nada de lo que no estoy segura Hay muchos edificios como antiguos que han sido restaurados Lo único que hay son como cosas para los turistas De hecho dicen que si quieres comer, en plan que no te fíes de esos restaurantes Que no es que sean los mejores Pero en plan que están más centrados en captar culturista y que entre la gente dentro Que en dar un buen servicio, una buena comida, no sé qué, la calidad Este barrio tiene su origen en los años 60 Al principio era conocida como la New City, la nueva ciudad Porque el Horton este, el mismo del centro comercial Quiso hacer como un nuevo downtown más cerca de la bahía Nada, lo conocían como la New City porque hay otro barrio aquí en San Diego Que se llama Old City, la ciudad antigua Donde estaban los asentamientos originales Al que iremos supongo que uno de estos días Y ya está, eso es todo lo que tenía que decir del barrio este Ahora hemos venido al Waterfront Park Que yo me pensaba que iba a ser un parque más grande Pero en realidad es solamente A ver, que no veo con el sol En realidad es solamente lo que hay aquí detrás mío Lo bonito que tiene es que justo enfrente está la bahía Y se ven, bueno, el aeropuerto de San Diego está como medio en el centro de la ciudad Y se ven los aviones bajando y no sé qué, es bonito Hemos estado andando por aquí por el Waterfront Y la verdad es que está súper a gustito Da el sol y se va súper a gusto Hay un montón de turistas andando Gente haciendo deporte Y ahora mismo hemos llegado al barco Se llama US Midway En su interior se pueden ver un montón O sea, como una colección de aviones Son aviones de guerra o de algo así Sí, ¿no? Para entrar y verlos hay que pagar Desde fuera se ven algunos Así que os los voy a enseñar Mirad el barco, qué impresionante Estamos de nuevo en el coche Ya íbamos de camino a casa Pero bueno, queda como una hora para que ellos terminen de trabajar Menos de una hora realmente, ¿no? Sí, 50 minutos o algo así Pero yo estoy en mallada No sé si habéis visto la mini tostada Que me han puesto para comer Yo me pensaba que iba a ser más grande Y luego he pensado en pedirme otra cosa Pero ya los platos eran como más grandes Tampoco tenía tanta hambre Pero el caso es que han pasado como dos horas Y ahora estoy en Mallaica O sea, me muero de hambre Y les he llamado en plan Para ver si quieren ir a merendar o algo Me han dicho que no Que ellos no tienen hambre Y ha sido como... Megan tampoco tiene hambre Y como yo tenga que esperar de aquí a la cena Me muero Entonces voy a parar en un sitio de zumo Y asai y cosas de estas y bols Y me voy a comprar un bol de asai O algo para... Pues no sé, son las cuatro Yo ya no sé si es comer, merendar No sé qué va a ser postre Pero sé que eso me va a mantener llena hasta la cena Y prefiero comerme eso O a llegar a casa a hartarme de galletas O mal comer Así que eso Vamos de camino a coger algo para la raque Y luego no sé qué plan tenemos Queríamos ir a cenar a un italiano Que ya había encontrado por internet Y se lo he dicho hoy a Megan Y me ha dicho que en plan Que sí, que es súper rico Y que además es súper famoso aquí Y que no sé qué Y así yo como vale Pues si a vosotros también os gusta A Pau va a estar encantado Porque va a ser pizza Así que igual vamos a eso Pero no lo sabemos Nos acabamos de bajar del coche Y mirad con quién estoy ya Qué tal Qué tal tu día de trabajo Mi día de trabajo maravilloso O sea la verdad es que me ha cumplido bastante más de lo que esperaba Yo te he echado de menos eh Durante el día Hoy Hoy Bueno total que hemos venido a Mission Beach A ver el atardecer Y mirad O sea bueno Ya se está casi poniendo Esto aquí detrás tenemos como un centro de comercial Estos descapotables Que los llamo yo americanos Allí está el pedazo de sol De Buah Es que No sé Me recuerda cuando fuimos al viaje de Los Ángeles Que los que sois nuevos en el canal O los que habéis llegado Hace menos de un año y algo Tenéis que ir a los primeros vídeos del canal Hacemos de viaje San Francisco a Los Ángeles Como todo el Big Sur Y por Los Ángeles paramos en un montón de pueblecitos Con un montón de playas O sea Qué hola Y es que os va a recordar Cuando veis esto Los que habéis visto esos vídeos Os va a recordar un montón A esos vídeos Porque es en plan Las playacas del océano El pedazo de sol ese redondo Buah Flipantes Que es muy bonito Mirad qué hola Un montón de playa Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un beso enorme. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y nos vemos en el siguiente.